El momento que la fórmula presidencial del FMLN continúa visitando los territorios y dando a conocer a los salvadoreños su plan de gobierno 2019-2024. Un análisis sobre la realidad electoral que vive el país realizaron estos dirigentes del FMLN a tres semanas de las elecciones presidenciales 2019. El secretario general del partido de izquierda, Medardo González, sostuvo que las expectativas son altas, ya que la fórmula presidencial conformada por Hugo Martínez y Karina Sosa está respaldada por el trabajo realizado a favor de la gente. Pues estamos muy optimistas porque venimos manteniendo, tanto en la calle como en las mediciones que nosotros tenemos a la vista, estamos avanzando de manera sostenida todos los días. Agregó que el FMLN es el único partido en contienda con un plan de gobierno que reúne propuestas claras y coherentes a favor de los salvadoreños. El candidato del partido gana, de hecho mantiene su planteamiento prácticamente atacando, no tiene en absoluto ninguna propuesta. Pese a los ataques de los partidos de derecha, la fórmula presidencial continúa acercándose a la gente y dando a conocer su plan de gobierno 2019-2024. Y estamos confiados en que tenemos la mejor fórmula, los candidatos más capaces, más experimentados, más reconocidos por su servicio a la población en temas importantes, con energía, con programas, con aliados que respaldan su trabajo y su expectativa de llegar a la presidencia y a la vicepresidencia. Aseguraron que en las próximas semanas los candidatos continuarán visitando los territorios y participando en debates para dar a conocer cómo se realizarán sus propuestas y de dónde saldrá el presupuesto para su ejecución, a diferencia de candidatos de derecha que han rechazado debatir sus iniciativas. Es un candidato que no es nada responsable, que no quiere ir a los debates que se han realizado y a los que se van a realizar, quiere mantener una agenda distinta y eso precisamente a mi juicio y a nuestro juicio es una irresponsabilidad frente a la gente. El pueblo se merece ser informado de las propuestas, de tal manera que nosotros consideramos eso una irresponsabilidad. Si alguien no es capaz de confrontar sus ideas con las de otros, no tiene una conducta democrática, no merece el respaldo de la ciudadanía. Es un riesgo poner al país en manos de una persona que no tiene la capacidad de controlarse y exponer sus ideas frente a otros, que rehúya el debate. Los dirigentes de este instituto político hicieron un llamado a los salvadoreños a sumarse a ese esfuerzo y a su militancia a cerrar filas para garantizar un tercer gobierno de izquierda.